Bueno, en el marco del proyecto de cooperación aprobado por APC Colombia y AMITSID, se desarrolló la visita de expertos en el área de turismo biocultural y acuicultura al estado de Campeche. Fue una visita que se desarrolló durante cinco días, donde tres personas delegadas por el señor gobernador pudimos participar de tan bonito intercambio, de tan bonita experiencia. Para el departamento del Huila, efectivamente, esta visita, primero que todo, trae la unión de unos lazos de cofraternidad entre los dos estados, el estado de Campeche y el departamento del Huila, al igual el cumplimiento de esa carta de intención que se firmó en el marco de la segunda feria internacional acuícola. Pudimos la oportunidad de conocer el estado de la acuicultura y de la pesca en el estado de Campeche, pero a su vez también nos dimos cuenta de que hay otras herramientas para explotar esta actividad. El turismo es una de ellas y en Campeche vienen haciendo un ejercicio bastante importante, asociando la actividad acuícola con el turismo, pero a su vez otras actividades asociadas al agua, cultivo y sostenimiento y recuperación del cocodrilo de sus cuencas. Tuvimos la oportunidad de conocer un socriadero, estar en medio de ellos, pero a su vez también pudimos ver cómo la conservación ha permitido que delfines estén nadando en medio de la población. Pero los productores acuícolas del estado de Campeche han solicitado un acompañamiento permanente del departamento del Huila, teniendo en cuenta que somos los pioneros y potencia de la producción acuícola en el país, y ellos nos representan y nos recuerdan como unos potenciales en Latinoamérica. Entonces, se tejen lazos de unidad entre el estado de Campeche y el departamento del Huila para acompañar este ejercicio. De verdad agradecemos a las dos agencias de cooperación, tanto a MITSID como a APC, por permitir que el departamento del Huila pueda conocer otros productores en las latitudes en Latinoamérica.